Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol 2024, muy bien para el canal, bienvenidos a una nueva review de un jugador que Konami nos estuvo regalando esta semanita, un jugador muy interesante, que a ver, obviamente todos lo conocemos y estamos hablando del señor Leo Messi, tengo que hablar muchísimas cosas de este señor, así que de verdad no te recomiendo que te pierdas ni una sola parte del video porque hay muchísimos detalles de qué conversar. El primero que te quiero hablar es de su entrenamiento, porque el entrenamiento que estás viendo aquí en pantalla, lo que estás viendo aquí en pantalla es un Messi con el autoasignar, y si, llega a 100 de media con el autoasignar siempre y cuando tengas, digamos, algunos directores técnicos como Xavi Alonso, en mi caso de Champs, creo que con Guardiola Agustiado no llega a 100 de media, entonces, a ver, no te garantiza el 100 de media este entrenamiento, pero la verdad me gustó, se me hizo interesante, y pues a ver, ya todos conocen el entrenamiento de autoasignar, pero también le hice otro entrenamiento donde llega a 100 de media también con algunos directores técnicos gusteados y en donde le subo un poquito más la velocidad, resistencia y potencia de tiro, pero repito, no llega a 100 con todos los directores técnicos, pero supongamos que tú quieres sí o sí el 100 de media, quieres garantizar la media, quieres que te llegue a 100 sí o sí, pues bueno, pues te dejo aquí en pantalla este entrenamiento, que con este entrenamiento incluso con el Guardiola gratis de la tienda de GP, te puede llegar a 100 de media sin problemas, la verdad me gusta, se me hace bueno, pero es que yo creo que no hay entrenamiento malo para Messi, yo la verdad lo voy a probar así en autoasignar porque se me hace muy interesante lo que viene siendo su actitud ofensiva, su finalización, la destreza, o sea, el punto de lo que viene siendo destreza, el equilibrio, se ve muy muy bien, así que lo voy a probar con autoasignar, me encanta que esta carta viene con el Inter de Miami también, con la MLS ahí abajito registrada, ya sabemos que vivo metro 70, pierna izquierda, 36 años, esta carta viene como enganche, póngale muchísima, muchísima atención, de verdad, viene como enganche, lo cual significa que, a ver, lo puedes utilizar el segundo delantero, delantero centro y se activa su estilo de juego, si lo pones en media punta, de extremo o de interior, pues ya no se le va a activar el estilo de juego, obviamente, y bueno, ya las estadísticas ya las vimos, ya eso ya no hay que demostrarlo nuevamente, podemos ver acá en habilidades que tiene, croqueta, doble toque, disparo lejano con rosca, vaselina, disparo descendente, tiro a la distancia, remate al primer toque, pase al primer toque, pase en profundidad, especialista en penales y capitanía, gente, está muy muy bien este Messi, la verdad, me encanta, está muy bueno, la verdad, me gustan las Messi enganche porque cumplen una función muy buena, ya en los partidos tienen un rol un poquito diferente, así que lo voy a estar probando en su posición natural, delantero centro y al final, te recomendaré habilidades y también te hablaré otras cositas sobre otros posibles entrenamientos, pero bueno, el caso es que ahorita vamos a probarlo en un partidito, vamos a ver que tal nos funciona delantero centro, vamos a ver si logramos marcar un gol o una asistencia con él, nos vemos ahora en breve, gente, vamos a un partido, veremos que nos encontramos, vamos allá. Bien, gente, tenemos partidito y podemos ver aquí a Messi que está en flecha verde, vamos a ver la plantilla del rival porque me causa, fu, 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 gente, me causaba mucha intriga y podemos ver que es un equipazo, pero sobre todo una línea de 5, desafío difícil para Messi, pero vamos a ver que acontece, gente, vamos al partido, vamos a ver que pasa. Ok, comienza el partido, vamos a buscar un gol de saque, no pasa nada, una línea de 5 no nos puede atormentar tanto, se retrababa, ¿no? Atormentar tanto y puede llegar la primera asistencia de Messi, Mbappé que salta y asistencia de Messi. Gente, yo les dije, una línea de 5 no nos va a atormentar, es que ya comenzamos ganando, gente, así rapidito, un gol con una asistencia de Messi hasta una línea de 5, brutal, muchachos, brutal. Bueno, me he dado trabando porque la verdad llevaba días sin grabar, gente, como ustedes sabían, pues me andaba recuperando un poquito, lo dije en el video de la Minyamal, que también les recomiendo que lo vean, muy buen video. Ya tenemos la primera participación de Leo Messi, gente, asistencia, y quiero que le presten atención a ese rol porque ese es uno de los roles que este Messi va a tener o va a cumplir, digámoslo así. Opa, al rival que buena presión que ejerce, hermano. Bien, 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 recuperamos, recuperamos, bien, 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 para arriba de una, de una, de golpe. Y ahí va, ahí está, vean, vean, vean a Messi, vean a Messi, ¿vieron cómo levantaban la manito para pedir la pelota? Excelente, poquito, ojito, ojito, Messi que se atrasa un poquito. Uy, qué lindo, hermano. Tenía mucho tiempo sin probar un Messi enganche, de verdad, me gustan mucho los Messi enganche. Yo sé que hay gente que dice que no le gustan los enganches, le pega a Messi, cuidadito. Yo sé que hay gente que no le gustan los jugadores que son enganche, sobre todo si son delanteros centros, yo sé, y siempre lo he dicho, es que la gente, la mayoría de veces, prefieren cazagoles, siempre cazagoles, cazagoles, pero vean la función de Messi, vean el rol de Messi, se fijan cómo crea espacios. Al momento en que Messi retrocede el media punta que está detrás de Messi, que en este caso es Griezmann, pues obviamente se adelanta y eso genera espacios, gente, o sea, ese Messi genera muchos espacios de una muy buena manera. Cómo me encantan los delanteros enganche, y más si tienen las características de Leo Messi, de verdad. Es muy bueno porque, pues, a ver, se atrasa, tiene buen pase, un pase decente para ser delantero centro, o sea, a eso me refiero. Ojito, 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 Messi que casi se desmarra. Hermano, donde Messi le ganaba en velocidad de league. Me está gustando mucho el entrenamiento autoasignar de principio, el rival sigue presionando más que bien, de verdad. Eso sí, el rival presiona muy, muy, muy brutal. No sé si ese Messi va a ser un goleador nato, la verdad, la finalización la tiene, pero, a ver, el rol de él, pues, es ese. Vean, vean de dónde parte, vean de dónde parte. Se fijan, es un asistidor prácticamente, y eso me agrada muchísimo. Básicamente es un delantero centro que vas a utilizar como poste, de preferencia tienes que acompañarlo, de preferencia, obviamente. Así que, ojito, bien, 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 bien. Nos salvamos, muchachos. De preferencia tienes que acompañarlo, no te recomiendo que lo utilices con extremos si vas a meter, pues, centros a tu delantero centro, que en este caso sería Messi, ¿no? Obviamente no te lo recomiendo en ese caso. Messi, cuando le toque, le pega a Messi. Uy, 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 hermano, qué golazo, qué golazo, uy, se trabó raro esto, hermano, porque cuando marco goles, los goles son raros. Y es algo bueno que se atrase un poquito, porque con esto puedes regatear un poco. A ver, la verdad está bastante bien, me está gustando bastante, ya tenemos un gol y una asistencia que es el Leo Messi, brutal de principio, muchachos. Con un rival que se vive la película de Pep Guardiola, vamos a ver qué hace, ojito, al rival, que alguien le diga al rival que va perdiendo, por favor. 400 toques hizo para hacer ese pase al final, hermano. Vean, vean cómo nosotros atacamos teniendo contraataque largo, casi, casi haciendo un contraataque rápido, gente. De verdad que nosotros estamos muy bien, estamos muy finos, y eso que no hemos jugado en días, la verdad. Pero estamos finos, en este partidito ahora mismo estamos finos, un gol y una asistencia de Leo Messi. No puede ir mejor el partido, muchachos. Bueno, esas son las cositas que a veces, los puntos negativos de un enganche, ¿no? Porque también, como toda cosa, nada de 100% positivo, ni nada de 100% perfecto, gente. O sea, normal. Terminó el primer tiempo, y ahí están esas estadísticas, al principio vamos ganando 2-0. Y estamos bien, ¿eh? De principio Messi siendo el MVP con un golazo, terrible golazo que se mandó, que hasta se trabó el juego. Y una asistencia donde no había espacios. Y les recuerdo, estamos enfrentándonos a una línea de 5. O sea, ese Messi tiene un rol brutal, de verdad. Me encanta el rol de ese Leo Messi. Bueno, entramos en segundo tiempo, el rival ya se pone una línea ofensiva. Ya me dio miedo, porque parece que viene a buscar el resultado. Ahora sí viene con todo. Messi que salía a presionar. Mi rival que lanza un pelotazo, que por poco me complica. Bueno, la acabo de regalar. Que no me marque gol, por favor. Bien, Van Dijk. Y M&M salimos. Excelente el Litsa. El Lissandro, gente. El Licha. El Licha Martínez. Messi que la toca el primer toque. Excelente. Griezmann, papá, tenías que soltarla rápido. Ya Messi ya te la estaba pidiendo. Ya Messi se está desmarcando. Un poquito con el rival, eh. Cuidadito. A ver, sé que no es sano hacer esto. Pero voy a tirarle la pelota a Messi con Thiago Volpi. A ver si llega a cabecear. ¿Será que? A ver. Cogí. Bueno. Hermano, ¿por qué se traba? ¡No, hombre! Bueno. El rival ya sacó los prohibidos, gente. Ya sacó los prohibidos. Vamos a ver si... Vamos a ver si... No, no, no. Ya me tiró la presión doble. Ya, imposible. Quería darme la vuelta para pasársela a Messi. Pero ya era difícil, muchachos. Ya era muy, muy complicado. Un poquito. Vean, vean, vean a Messi. Subió. Subió, subió, subió. Veo, leo, 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 leo. Messi casi, casi, casi. Gente, estoy trabado el día de hoy hablando. ¿Por qué dije? Porque iba a decir, meo, Messi. Es que nada que ver, ¿no? Pero bueno, ahí va. Nuevamente Messi que la toca. Hermano, uh, qué bien juega el primer toque. Bueno, Messi se pasa, hijo mío. Un poquito de vitaminas como que te hace... Bien, bien, la recupera Griezmann. Eh, Messi, pero... Hermano, está bien Messi, eres enganche, pero tampoco eres mediocampista, ¿no? No sé si es que quiere que lo ponga en media punta. Que, por cierto, los Messi enganches de media punta siempre rinden bien también. O sea, juegan sin estilo de juego y lo hacen muy, muy bien. Si lo pones en media punta, obviamente, se le desactiva el estilo de juego. Esas cosas ya no te las tengo que explicar a día de hoy. Eso ya... Probablemente tú ya lo sabes, ¿no? Si no lo sabes es porque no has visto mi video de... Te explico los estilos de juego. Te lo voy a dejar aquí arriba una tarjetita a la derecha de tu pantalla para que luego este video vayas y lo veas. Messi, 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 Messi. No, hombre, está muy, muy parada esa línea en 5 atrás. Está muy sólida, gente. Ya no sé si va a tener muchas chances más de marcar gol o algo así porque el rival, encima de que juega puro pelotazo, básicamente, por momentos... ¡Uy! ¡No, Messi, hijo mío! Te venía... No, se venía la segunda asistencia de Messi, pero se me ofreció, se me ofreció. Se me ofreció Messi. Bueno, no. Es que estamos cerca del área, pero no logramos concretar. ¡Uy! ¡Uy! ¡De derecha! ¡No, hermano! Si es que está de derecha. ¡Eh! ¡Eh! La pelota no salió. Las pelotas no habían salido, gente. Yo pensé que la pelota había salido. Mbappé. Mbappé. Messi. Messi. ¡No! Pero de primeras, papá. De primeras, hijo mío. ¡De primera, Leo! ¡No! ¡Lisandro! ¡Lisandro, por favor! No puedes regalar la pelota ahí. Por favor. Bien, 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 bien. ¡Eh! 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 Cuidado, cuidado. Que el rival, les digo, que por el momento saca a los prohibidos. Eh, cuidadito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bellingan! 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 Messi, Messi, Messi. A ver qué tal se gira Messi. A ver a cuánto sacamos a pasear Messi. Bueno. Bueno. Es que ya está cansado, gente. Yo me olvidé que le quería poner delantero liberado. Lo olvidé, muchachos. Lo olvidé por completo. Pero terminó el partido. Yo creo que no hace falta probar otro partido más porque Messi ya destacó. La verdad, lo hizo muy, muy bien, gente. Lo hizo bien. A ver. Quedó como MVP del partido. Un gol, una asistencia. No sé qué más se quieren, la verdad. Messi. Messi sigue siendo muy bueno en cualquiera de sus cartas. En cualquiera de sus versiones. Yo no he probado una carta mala de Messi, gente. Porque se lo juro, no he probado una carta mala de Messi. Yo sé que muchos están un poco incómodos de que regalen a tantos Messi ya. Pero es que este Messi es un poquito diferente al... Bueno, lo de normalmente. No es el primer Messi enganche, ni el primer Messi enganche que regalan. Pero sí es de los primeros que regalan. O bueno, al menos hace bastante tiempo no regalaban un Messi enganche. Así que, muchachos. Ahí está. Podemos ver que destacó más que Mbappé, incluso. O sea, una carta muy, muy buena. Y entrenándola con autoasignar. Este es un entrenamiento autoasignar, gente. Lo entrené con puro autoasignar. Así que préstenle atención a este entrenamiento. También recuerden que ese entrenamiento autoasignar no llega a 100 con todos los directores técnicos. Si te pones el guardiola de la tienda, por ejemplo, no te va a llegar a 100. Así que, por eso al principio te recomendé varios entrenamientos. Así que, gente, vamos a pasar a recomendaciones, habilidades, detalles y finales y demás cositas por ahí. Vamos a eso. Bien, primero quiero hablar de las habilidades. Y es que en habilidades, a ver, le puedes dar varias cosas, pero primero que nada depende del entrenamiento, mi hermano. Porque si tú lo utilizas extremo, la verdad no te lo recomiendo, pero si lo utilizas extremo, si lo quieres para extremo, va a jugar sin estilo de juego. Y pues, obviamente, tienes que subirle más la velocidad. Para eso te recomendaría el segundo entrenamiento sinestimal que te di, donde te dije que le subía la velocidad y esas cosas. A ver, ahí le puedes poner esa habilidad. Pero, a ver, si lo utilizas delantero centro es que no necesita muchísimas cosas. Le puedes poner tal vez un disparo ascendente, un disparo, no sé, a todo lo que viene siendo disparo, obviamente. Ya tiene remata al primer toque, ya tiene pasa al primer toque. O sea, para elantero centro no ocuparía tantas cosas porque ya tiene la mayoría de cosas necesarias. Le puedes poner tal vez una marselleza, más que nada, habilidades de regate, un control con la suela para que se gire mejor aún todavía. Porque se gira bien, pero le puedes hacer que se gire un poco mejor con control con la suela. Un espíritu de lucha yo creo que para Messi siempre viene bien. Pero si lo pones de interior o de extremo, pues tú quieres, qué sé yo, lanzar un centro, también tienes que subirle el pase. Te recomiendo en ese caso un pase cruzado. Si lo vas a utilizar de media punta, también lo mismo, aumentale el pase. Bájale la finalización, bájale también la destreza. En ese caso, pues te digo, ponle lo que viene siendo más pase y también habilidades de pase. Así como pase al hueco. Y repito, para Messi la verdad es que está muy completo. No necesita tantas, tantas habilidades. Pero yo creo que un espíritu de lucha siempre viene bien. Un espíritu de lucha es vital. Al final, como te digo, yo me voy contento con el regalo. Es un muy buen regalo. Aparte, si eres nuevo en el juego, te viene de maravillas. Un Messi de la Copa América. Está bastante, bastante bien. La verdad, mi gente, está muy, muy, muy bien. Y pues si no te gusta el regalo, si te salió gratis o lo que sea, pues ya sabes, mi hermano. Puedes venderlo, no pasa nada. Te dan GP, todo lo que tú quieras. Pero para mí, de verdad, me gustó muchísimo. Y como disfruté jugar con un Messi enganche. Un enganche nunca es malo. Siempre y cuando sepas encontrar su función dentro de tu once titular y dentro del campo del juego. Así que, gente, yo los dejo. Les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado y se olvide algo de este videito. Yo me retiro. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, gente. Y sobre todo, pórtense bien. Adiós. Adiós.